No importa cuándo me llaman, siete noches madrugadas Porque por a ti no estoy Sé que no sé lo que gana, pero igual no somos nada Así que mírate mi amor, yo no muero por ti No me muero por ti Hay muchas mujeres que se me jure que vos Ya no quiero verte nunca más Y ahora que me da en ti más, no tengo que ir a buscar Y ahora ya no quiero verte No te dejo ir a buscar Y ahora ya no quiero verte Cuando me ve, se acuerda que Yo se los hago muy bien Quiere volver, quiere tener lo que no puedo entender No debe querer aceptar que tú ya fue Mala mujer, mala mujer Ahora te toca perder, ahora no voy a caer Sigo pero sola, que va a caer a mi Tengo tu cuerpo para volver, pero no va a suceder Aunque no te puedo guardar Y ahora ya no te puedo guardar Esa marca de lima Así que sola, sola, te vas a quedar ahora, ahora Voy a alejarme de los problemas Quiero volver a la noche entera Y ahora no quiero que me jure, ahora Por lo menos para ahora Y ahora ya no quiero que me jure, ahora Y ahora ya no quiero que me jure, ahora Te valoré, sin saber qué Cuando estabas conmigo, otra boca Tú besaste, tú me olvidaste, tú me fallaste Y ahora es la culpa la que me persigue a toda paz Una noche de alcohol, de locura y traición A ver si lo que hago, siento todo lo 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 que hoy Te estás lamentando, me pedí perdón Pero te dije que no, 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 no Baby, te dije que no, yo no muero por ti No me muero por ti Hay muchas mujeres que se me jure que vos Ya no quiero verte nunca más No te quiero ir a buscar Oh, no, 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 no Y ahora ya no quiero verte, verte No me muero por ti No te quiero ir a buscar Oh, no, 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 no Y ahora ya no quiero verte, verte Te lo puedo liberar Dija está Buando music Gracias.